Hola chicos, bienvenidos a mi canal Don Ernesto Hotwell Gamers Redline Collectors Collectors Redline Bien, hoy toca el BMW 2006 M3 Que quería enseñarlo al solecito Y un poco así por encima aquí en el canal mío Vale, vamos a ampliar un poco para que veáis lo que son las tomas Las ruedas son muy guapas Las ruedas la verdad que se lo han currado mucho Son, la verdad que me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo Este modelo Que voy a tener que sacarlo de aquí Ahora lo voy a sacar del paquete Lo voy a sacar del paquete donde viene Tiene el motor detalladito que ahora lo veremos Esa es la parte de atrás que se levanta Lo suyo sería abrirlo Pero como los colecciono Son para colección no quiero abrirlo porque pierde ya el valor que tiene El coche Para una futura venta en un futuro o lo que sea Para una futura venta Bueno, la parte de atrás vamos a enseñarla En el coche para que se vea bien Lo que me interesa es que las tomas sean bonitas También vamos a enseñar el número que viene A ver, ah, que está tapado con eso Vale, vale, vale Entonces voy a bajarlo un poquito Lo voy a poner aquí Y lo vamos a enseñar el numerito que viene El 18.507 de 20.000 Vale, su alagrama Vale Que brilla mucho, está muy chulo Ahí tenemos el coche Que es una pasada La verdad que es una pasada Este color Que no sabría así decir Si eso es Spectra Flame Ya Es que este tipo de pinturas ya De Spectra Flame Yo más bien diría ya Metalizadas, ¿no? Pero bueno, sí Son... A todas les llaman Spectra Flame Creo que aquí se está viendo La verdad muy bien el coche Muy, muy bien Ahora lo voy a sacar De todas maneras Del paquetito Lo voy a sacar ahora Voy a ponerlo en... A tamaño natural Vamos a abrirlo Lo sacamos de aquí Que es como se ve mejor Y como lo vamos a ver el sol ahora Bien, aquí lo tenemos Vamos a darle más zoom Para verlo bien Bueno, aquí tenemos el coche La parte de atrás Para que la veáis bien Su matrícula Los cuatro tubos de escape Los talcos Que están pintados Y se ven excelentes La verdad que son excelentes Las ruedas que son de goma Son lisas Pero son de goma Las han hecho lisas Ahí tiene un numerito de serie El 2670EAA No sé qué hará referencia eso Los remaches Las ruedas Que vamos a ampliarlo un poquito más A tope A ver Voy a ponerlo aquí Para descansarlo de mis manos Esperarse Tengo una idea Tengo una idea A ver si me sale la idea A ver si me sale la idea Es que quería ver si se le ven los discos Pero sin tenerlos yo en la mano Como tengo el pulso tan malo Parece que tuviera los discos de freno No lo sé No No, no los tiene No Sería ya un descarazo Que tuviera los discos de freno Ahí podéis ver el interior Los asientos buckets Los podéis ver ahí Que quiero hacer detalladito el vídeo Uy, estoy aquí A ver El tapón de la gasolina Que se le ve ahí también muy bonito El color es espectacular El color hay que decirlo Está en el soporte O sea que no tiemblo yo Tiembla el soporte A ver Vamos a ponerlo aquí A ver si aquí se puede Ver bien A ver el motor Que es que lo que quiero ver Lo que quiero es enchufar el motor Es una pena con el plástico Lo suyo sería abrirlo Pero yo no lo voy a abrir Porque ya os digo Para un vídeo De 40, 50, 60 visitas Con 8 o 10 likes Pues no voy a abrir esto Y tuvieran miles y miles Y miles de suscriptores Yo esos 100.000 suscriptores Os aseguro que lo habría Os aseguro a todos Que abría el coche Lo abría Pero me renta abrirlo Pero Esto es Mi canal es Para enseñar mi colección Es para enseñarlo Para enseñar mi colección Y los cochecitos Y que haya otro punto de vista De otro De otro youtuber diferente ¿No? Bueno Pues vamos a verlo al solecito ¿No? Voy Mientras abrí la puerta Y vamos a verlo Al solecito Voy a quitar esto de aquí Y vamos a verlo Ahí El zoom El zoom Que con el zoom Es más complicado Esperen Voy a coger El teléfono Con esta mano Con esta Bueno Vamos a verlo al solecito Que de todas maneras Este coche No es falta enseñar al sol Porque Ya de por sí Brillía muchísimo A ver si enfoca A ver Bueno Aquí lo tenéis Al solecito La verdad Que brilla Una pasada El coche Brilla Una pasada Es una pasada Como brilla Voy a ponerla A ver Si lo puedo poner Aquí en la casita A ver Espera Vale Aquí Bueno Aquí lo tenéis Aquí tenéis Como brilla El cochecito Al sol Espero que os guste El videito Del día de hoy ¿Eh? Chicos No olvidéis Suscribiros A mi canal Para ver más vídeos Como este De RLC AIDIS Y SDH O A que se va Que es que hace viento ¿Eh? Hace viento A ver Bueno Y nos vemos En el próximo Videoprograma Chicos Adiós 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 Adiós